Muy buenas tardes, soy Traxium y sean bienvenidos a la serie con Japón, al Europa Universalis 4. Estamos en una guerra super tensa, que no descarto que le den la vuelta el enemigo. Pero bueno, tenemos al enemigo asediado, aún así sus amigos nos están dando problemas. Está casi al 20 de hastío bélico, el campeón, porque nos bloquean a nosotros los muy cabrones. Pero bueno, tenemos casi una fortaleza tomada y hemos ganado varias batallas bastante épicas. También le hemos liado en alguna ocasión, no os digo que no. Pero bueno, poco a poco vamos avanzando, lo que pasa es que el Shogun está super poderoso y eso sí que me asusta bastante. Hay 5 de tecnología militar ya. Bueno, nosotros tenemos 6 y aún así tampoco parece aquí que... Pero bueno, la diferencia de tácticas con el enemigo es nula, por lo cual tampoco tenemos una ventaja clara sobre ellos. De hecho es que está la cosa bastante igualada. Quedan 477, podría asediar... Ah, es que no hay brecha en la fortaleza. Claro, es que todavía no hay brecha. Quedan 4 gatos dentro, pero oye... Quedan 4 gatos potentes, que están aguantando ahí, dándolo todo. Nosotros tenemos aquí 10 unidades. Y aquí tenemos otras 4, por lo que tanto tenemos 14 y ellos tienen 12. En principio deberíamos ganar las batallas. En principio. Pero esto nunca se sabe. Porque como tengamos algo de mala suerte... O ha caído sed su perfecto. Vale, me dan paz, eh. Sugerir demandas. Dinero y tal. Y una pequeña provincia aquí. Sí que me la darían, eh. Pues venga, y las echamos de la guerra a esta gente, ¿o qué? Espero poder hacer cores, si no va a ser una liada bastante interesante. ¿Y oro? Me dan hasta... Bueno, puedo pillar bastante, creo. 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. 2 más. Eso ya no. Y esto sí. A ver. Aunque lo suyo hubiera sido quitarle algún... Alguna fortaleza y tal, pero bueno. Tiene tanta autonomía. Que no la podemos bajar. Vale, y ahora vamos a asediar a esta gente. Como que me hubiera flotado. Digo yo que aquí podemos llegar, ¿no? Vale, y aquí devolverle alguna hito. En verdad nos interesaba haber pillado más cosas a Hosokawa y tal, pero es que... ¿Qué se le va a hacer? Ya vamos a pillar bastantes territorios, en verdad, ¿sabéis? No puedo cruzar, ¿no? Vale, pero ahora mis barcos sí que deberían ser capaces... De cubrirme esto. Que tampoco son la gran cosa mis barcos, pero oye. Deberían poder. Aquí estamos gastando el manpower totalmente. También es cierto. Vamos. No podemos. Y por aquí abajo tampoco. Bueno. Voy a quitar ya dos hombres, creo. Vamos a hacerlo ya porque esta guerra está ganada. Así que muy a mi pesar. Tenéis que ir. Están aquí los 4.000 de ellos, tío. Qué cabrones. Vale, vamos a mandar la mitad del ejército para allá. Mira, la otra mitad... Si se puede encargar de cruzar aquí... ¿En serio? ¿El mar de Seto bloquea todo esto? Parece que sí, ¿no? Se piran. Supongo que huirán, ¿no? No, no huyen. Pues nada. Y no lo capturamos. Mi suerte es genial. Vale. Varias cosas. Tu ayuda. Tú aquí. Y tú aquí. Y estos van a ir para arriba, tío. Vale. Yo he dejado al de Asedio fuera porque soy muy listo. Vamos a probar que más choque tenga. Hombre, este está bien, pero vamos a poner a este. Yo en cuanto tome una provincia, pongo aquí al de Asedio. Y vamos a bloquear. Ya que podemos pedir este. Si podemos chetar a un aliado, no está mal. Porque este hombre estaba condenado al... O sea, estos de Ito están condenados a la desaparición más triste. Shonen. Y han sido aplastados, ¿no? 99%. A ver, el full anex es esto. Vale. Yo quiero devolver cores, Yuga, Oto. Está muy bien. Y liberar naciones. Oye. ¿Y oro? Vale. Pues esta paz está bastante bien. Hemos chetado a Ito. Hemos liberado dos naciones. Y hemos conseguido tres territorios. Lo veo bastante bien. ¿Qué queréis? Hemos conseguido cuatro territorios, en verdad. De hecho. O Wari. Wari está bastante bien, aunque es caro, tío. De narices. De hecho, vamos a poner las tropas aquí. Porque no es carto de la rebelión, ya que no podemos subir la autonomía. Y eso sí que es un rollo. Aquí. Pocina tampoco, tío. Autonomía súper alta, tío. Vale. Ahora yo voy a hacer el mantenimiento y haré un poco lo de antes, ¿eh? Esto tan épico que es una, ¿cómo se llama, tío? A las puertas de Constantinopla. Interesante. Vale. 14% todavía. ¿Por el nacionalismo? Muy burro el nacionalismo. Bueno, vamos a intentar bajar un poco los impuestos. Vale. Y ahora, este estado, por ejemplo. Aquí. Poner algún edicto así interesante. A ver, ¿en cuánto se queda esto? 0,46, ¿no? 0,17. 0,47. Hay que intentar no liarlo. Es importante. Vale. Más o menos estamos bastante potentes. Ahora sí que hay que centrarse en bajar centralización. A saco. Y intentar aprovecharnos un poco de los amigos que hemos hecho abajo. Quizá derrocará el Shogun eventualmente. A ver, supongo que esta gente nos querrá. Les hemos liberado, ¿no? Aliado con rival. Aquí bien os lo habéis montado, ¿no? A ti te hemos liberado, Kikuchi. Ah, no. Kikuchi ha quedado reducido a lo más absurdo. Ouchi quizá ha sido el otro. Sí. Lástima, ¿eh? No habría podido dar más caña a Hosokawa. Pero lo siento mucho estando como estaba esa guerra. Lo que no quería hacer era ya mandar el país a la basura. 0,20. Es algo que mantengamos medianamente absurdo. Vale. Cuando cojamos el examen previo ya cumpliremos la misión. Hay alguien que me... O sea, ¿quién es mi rival ahora en plan descarado? Hosokawa y Yamana, ¿no? Pues bueno, vamos a darle caña a Hosokawa. Y vamos a meterle unos diplomáticos ahí, ¿no? Líoslo. Ejército dividido. Fortaleza o asedi, obviamente. Asedi. Lo que pasa que ahora tampoco nos interesa mucho, ¿no? Y Yamana es el otro. Vamos a ir haciéndole cosillas. Si ha muerto el general, no pasa nada. Nuestro marido con ese ataque termina. Ese ataque nos ha salvado bastante el culo en esta situación, ¿eh? Yo ahora me centraría en eso. No, tío. ¿Podéis dejar de matarme al... O intentar matarme al heredero, por el amor de Dios? Vale, esto va a acabar pronto. Me gustaría subir la autonomía, la verdad. Hay que hacer estados. Y gastar poder administrativo. Estos se han integrado dentro del estado, ¿no? Me entiendo. Entonces un edicto aquí sería bastante tocho. Ingresos 0.53. Vale. 0.20. Podemos hacer algo de esto. Es que no termino de ver cómo funciona, tío. Pues por eventos. Es que eventos tampoco no está saliendo ninguno ahora, ¿no? Hombre, podría bajar más la corrupción, quizá. Pero estamos con sobreextensión. Cuando termina la sobreextensión, bajo los ingresos en... O sea, el día en que estamos metiendo la corrupción. Y ponemos un estado más a bajar la autonomía. Y nada, Fosokawa, pues qué se le va a hacer. Bueno, al menos lo que me quedo tranquilo es que yo creo que ya somos el daimyo más poderoso. Y eso es motivo de alegría. Vale, Owari ya es parte de nuestro total. Owari, no vamos a centralizarla de momento. O sí. Ah, es que está en una región. Está en la región de estos. Vale, vale, vale. Pues mira, sí. Ah, de hecho, a esta le hemos puesto el edicto ya. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Sobre todo... Es que el problema es eso, que el disturbio lo tiene súper alto. Pero tampoco pasa nada. Al 047 vamos a jugárnosla... A ponerlo en esta de aquí arriba. Que es como súper grande. Vale, ahora daremos control de territorio. No te rayes. Porque esta deberíamos tenerla completa ya, creo. Efectivamente. Y nos da algún bono esto. Como que hay devastación aquí. Y disturbio. Bueno. Vamos a ponerlo. Nos da... 064, está muy bien. Y dime que no perdemos dinero. Y... Vale, yo me pegaría así una época, sinceramente. Antes de lanzarnos algo más tocho como puede ser ya. Invadir... Invadir más fuerte a los Kusokawa. Yo haría eso. Tomo y Sony. Seguramente sea eso. Y petarles bastante. Porque a los ataques estos yo los dejaría estar en principio. Al menos durante un tiempo más. Sí, pero bueno. Quiere decir, tranquilamente nos pueden ayudar a seguir adelante. Gente descubierto. Los riesgos del comercio. Esto es Kusokawa, ¿verdad? Vamos a ir haciendo reclamaciones. Y esto era Yamana. Yamana no le puede hacer reclamaciones, ¿no? Ah, bueno. No tenemos todavía el necesario. Y ahora con el agente descubierto, ¿qué hacemos? Lo sacamos. Claro, esto no debe progresar, ¿no? A ver. El estamento del clero está enfadado. Porque no le hago caso. A ver. Esta tiene ingresos. Vamos a dársela. Oye, ya aparece Wessui, ¿no? En el mapa. No se ve muy bien. No. No, tío. Se ha muerto el jefe de espías. Lo necesitábamos para esto. Tenemos que buscar otro. Tío, burlesía. Pues yo qué sé, tío. No vamos a poner ninguno en el momento. Mira. No vamos a ponerlo y vamos a centralizar más estados. ¿Hay algún mapa de edictos? Estaría interesante. Estados y territorios. Hombre. Este será el más parecido. A ver. Tohoku. Tenemos uno aquí ya. Este es el nuestro nuclear. Vale. Eichigo. Estará metido con estos dos. ¿No? Sí, Echizen. Vale. Ojo que hay rebelión pronto. Este de aquí. Tampoco nos interesa mucho. Tampoco nos interesa mucho más poner más edictos. Vamos a hacerlo. Aquí está ya. ¿Y aquí hace falta? No. Mire, guarda alguno de... De misionero. Eso está muy bien. Proteger comercio. La verdad que están muy bien algunos. Claro, todo es a cambio de dinero. La verdad que lo veo... Es que este cambio me encanta, ¿eh? Como lo han hecho. Me encanta, tío. No perdemos dinero en principio. Pero alguno de diplomacia me gustaría poner. Pasa que echar los, tío. Impuesto de mil cocu. Uno de los dominios personales bajo nuestra soberanía aún nos debe nada más y nada menos que mil cocu de arroz. El deudor ha comunicado a nuestros recaudadores de impuestos que su dominio está sobrevalorado y que no puede permitirse pagar el impuesto. Podríamos perdonarle toda la deuda o parte de ella, aunque nos vendría bien el dinero. Si estemos en que pague... Perdonemos parte de la deuda... Olvidar el dinero. Vamos a tomar esto. Perdonar parte. Destituir al consejero. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a pedir a este. Y echamos a estos. Es súper caro, tío. Y a ver si viene algún jefe de espías, que es lo que necesitamos. Claro, tampoco iba a vivir mucho más tiempo el hombre. Pero bueno. Podríamos construir un fuerte, tío. La verdad que me haría bastante ilusión. Eficiencia de producción. Igual pillo las ideas económicas. No lo descarto. Total, no parece que vayamos a necesitar otras ideas para ganar esto de momento. Vamos bien, yo creo. Tampoco nos intentaré integrar. ¿Cuál es bien? Pues sí. Iremos a por los Osocagua, tío. Como siguiente víctima. Tardaremos un poco, ya digo. Quiero esperar sobre todo... Esta autonomía... Mira, si estos se quedan a cero, más o menos, estaría bien. Igual si no, lo que hago es empezar, como hice ya hace poco, el capítulo un poco más avanzado. Que esté bien bajo y fuera. Esto ya va bien, quieras que no. Supongo que hay un bono por... No. Digo, hay bono por tener la región entera. Eso es lo que estaría bien, tío. Que el dedito solo se pudiera aplicar cuando tienes la región entera, ¿no? O que tuviera un bonificador o algo así. Y la institución, tío. Es que es de coña, tío. En Asia nos va a fastear bastante. Como la haría que saliera alguna, ¿no? No la estoy viendo. No sé si os habéis dado cuenta. Pero no la estoy viendo. Operaciones, desarrollo... Instituciones, tío. Aquí. Es que quiero decir... ¿Cuándo va a llegar aquí? ¿Sabes? Ni siquiera está en Oriente Medio todavía. No sé. Ahora voy a ver cómo funciona. Ahora yo supongo que se acumularán, ¿no? Quiero decir, en el 500 saldrá otra institución. Y supongo que será esa la que gobierne. En vez del Renacimiento será la colonización, ¿no? Será esa la que mande. Digo yo, ¿eh? Desde mi ignorancia. Uf, y aquí tenemos pocos para subirlo. En dos años no vamos a tener para subir la tecnología militar. A ver, es normal que llegue este punto. Flotas. Vete y fuera otra vez. Vamos a intentar tener un jefe de espías. Total, nos quedan 80 puntos. Bueno, ahora menos, ¿no? Joder, no me pierdas por el diplomático, tío. Bueno, es ir juntando puntos y pillar a otro jefe de espías, que es lo que nos interesa. Mira, justo. Pues esperamos un poco a pillarlo. Lo pillamos ya. Nació en Echigón. Echigón. Lo voy a pillar ya, por si acaso. Inventar, reclamación, set, zoom. Cuando tengamos las cuatro, pues oye, iremos a por ellos. Mientras no, tenga así nuevas alianzas, ¿no? Que es Sonic, no es nada, creo que es una... Vale, son cuatro. Y Otomo, pues no sé ni lo que es Otomo. Pues serán otros cuatro. Además, triste porque los dos me deberían... De ver a mí su existencia y esas cosas. Pero bueno, al menos son débiles. Yo que sé. Vale, ¿hay problemas ya de rebelión o sí? 80% En Ochiba. ¿Dónde está eso, tío? Aquí. Oshima. O sea, aquí no hay estado, tío. Ah, vale, vale. Estamos a tope de territorios. Y esto entiendo que es por... Tanto la tecnología administrativa como por el tipo de gobierno, ¿no? Tres estados al ocho, tío. Hombre, tampoco queda tanto. Quiero decir, esta es la siete. La siguiente es la siete. Bueno, tampoco pasa nada por esto en un tiempo sin hacer estados. Lo único es eso que habrá que intentar aprovechar esto. ¿Cómo vamos de dinero? 0,78. Voy a hacer dos soldados más. Vale. Y con esto deberíamos ganar sin problemas. ¿Cuánto me pide? Ya lo tenemos. Hombre, ahora habrá que esperar a poder hacerlo otra vez. ¿Qué quiere decir cuando acaba la tregua? ¿Qué quiere decir cuando acaba la tregua? Agustín del 81. Hombre, pues en dos años iremos a la guerra. Muerte de una Heysel. La Heysel es el prototipo de mujer anfitriona japonesa. Y el pasado año, una de las más conocidas y creadas Heysel es de nuestro dominio, murió tras un corto periodo enfermo. El funeral se ha convertido en un día de luto nacional, pues nuestro An llora la muerte de tan amado ejemplo de belleza. Lloramos su muerte. Claro que sí. Vale, pues en dos años eso. Y aquí pillamos ya el examen previo. Y progresamos a la sed. Ideas de Uesugi. Kanto Kanrei. Se ha otorgado a nuestro clan el puesto de Kanto Kanrei. Segundo del Kube Kamakura, gobernador del Japón oriental. Nuestra misión es ayudar a Kubo a gobernar esta región salvaje. Pero también aplastar cualquier inclinación que pueda tener de rebelarse contra el Shogunato. Relaciones diplomáticas más uno. Vale. Examen previo. Vale, esto ya lo miramos. Y hemos cumplido refuerza a los Shinovi. Carreada naval contra Fosokawa. Esta me llama la atención. Vale. Código el busido. No me gusta. Estación de la siembra del arroz. Esta me gusta. Porque es darle un botón ahora mismo. Ahí está. Ups. Ya está, ¿no? Hazar respetar nuestra herencia. No le voy a dar. Vale. Y carga naval contra Fosokawa. Ahora sí. Vamos a hacer barcos. Puedo hacer un soldado más incluso. Pero vamos a hacer barcos. De comercio. Uno, dos, tres, cuatro. Ya que este está creando el otro soldado ya. ¿Cómo vuelan los sprites, tío? Vale. Vamos a quitar esto ya. Vamos a hacer una contrarred, ¿no? Como se llama un contraespionaje, por ejemplo. Y estos que se vayan por aquí cerca. Ahí mismo. Y ya llevan un par de años. Iremos a por ellos. Así que nada más. Vamos a ir dejando por aquí, chicos. Muchas gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.